Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy va a tratar justamente de algo de cómics Como bien sabrán, yo soy muy variado en mi canal y trato diversos temas tales como cómics, cuentos de terror, malvinería, por decirlo así, o sea, la militaría Y diversas otras cosas que a mí me interesa hablar en este canal Ahora actualizo una vez más las cosas, no tengo más Twitter, no hay más Sé finito Twitter porque no lo uso Le doy mucha importancia a Instagram por el momento Facebook sigue existiendo por, no sé, maravillas de la naturaleza Pero a mí realmente ya no me interesa tener Facebook Pero bueno, eso se debe a Territorio Rock que es el otro canal que tengo y que les recomiendo que lo vean Ahora bien, el tema de hoy es The Max The Max es un personaje de cómic de los años 90 Que quizás a ustedes les interese Si viste Evangelion alguna vez Seguramente esta historia te va a interesar Bueno, no la quiero hacer larga Si te interesa, quédate A continuación te dejo el relato de este personaje muy interesante Si te va a volar la cabeza, es una historia realmente muy atrapante Así que sin más que decir Así comenzamos The Max es un personaje originalmente de cómics Con una actual duración de 35 tomos Posteriormente una serie animada emitida en varias plataformas Tales como MTV, ISAT y ya el extinto Locomotion Clasificada para adultos Max vio la luz en marzo de 1993 En formato cómic Y en 1995 en forma animada Entre la gran ola de títulos del sello Imagic Que publicaron en los 90 Ah, pará Este sello tiene grosos creadores de historietas Tales como Todd McFarlane El creador de Spawn Bueno, pará No me quiero desviarte Había un tipo de superhéroes Mutantes, dioses, aliens, demonios Un largo etc Pero el más original fue este extraño ser llamado The Max Un vagabundo con máscara y traje violeta Que era todo un sueño o una realidad Y a la vez un recuerdo O sea, la historia es compleja Y para esta narrativa tenemos diversos personajes Tales como The Max Un vago que tiene flasheos de superhéroe Y su identidad posta que no se conoce Joliet Winter Una trabajadora social que es amiga de Max Y lo banca en su departamento Y en el otro reino Ella es la reina Leopardo Señor Oxiso o Mr. Gunn Un criminal con problemas sexuales con las mujeres Aprendiz de artes místicas Sara, una piba Personaje secundario y amiga de Joliet Ises, un bicho raro de color blanco y antropomórfico Y estos personajes en el mundo orínico y metafísico de Sam Kiett Su creador, que como bien dije en los 90 Fueron una época muy fértil a la hora de crear estas primicias Obvio no todos eran buenos Es decir, la mayoría era solamente remedios de las cosas que ya existían Pero entre todo ese barullo de mallas, armas, garras, cuchillas y relámpagos de energía Se encontraba una pequeña joyita que muchas veces se perdía entre la multitud Recuerda esta frase, mi pequeño Si miras el árbol, no verás el bosque La historia arranca parodiando los superhéroes ya existentes Y rápidamente deja esa idea para ir adentrándose en algo más oscuro El villano es un ser todopoderoso porque está en los sueños de los protagonistas O es una pesadilla hecha carne O es un recuerdo No lo sabemos Esta narrativa deja que el espectador rellene esos huecos Para ponértela más fácil Si viste Evangelion y la entendiste después de 7000 años Bien, de Max es lo mismo Pero con una pequeña diferencia Que cualquier interpretación del espectador está bien Muchas veces Kay, su creador Juega con la idea de que cada uno interpreta las cosas como las puede recordar Y algunas memorias cambian con el tiempo Empeoran o mejoran Es esa la gracia de esta historia Las memorias de cada uno traen experiencias que tienen que aceptar y superar O pueden consumirles No hay respuestas concretas La ironía se hace presente Es humano Es un héroe Un recuerdo Una realidad Nadie lo sabe De Max es un cómic difícil Pero merece la pena leerlo Ya sea para descubrir al autor en su momento más básico Y ver cómo madura O por descubrir un cómic muy diferente Sobre un tema heroico O flasheos místicos de un autor Y también, por qué no Simplemente disfrutar de una historia que no se repetirá Y bien gente Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Recordá que si querés ver algo de metal, rock y toda la pelota Entra a mi otro canal que se llama Territorio Rock Como a su vez el sitio www.territoriorock.com En donde vas a encontrar las mejores noticias y actuales en el ambiente del rock Y en este canal vas a encontrar cosas random Terror, un poco de humor Comics Variado Este canal no tiene una temática en específico Así que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te recomiendo que te pegues una vueltita por el canal Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en la siguiente Bye Yo soy Justy Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Tenerán más dinero que yo Serán más guapos, más altos que yo Más fama que yo Pero nunca Nunca en la vida serán como yo ¿Por qué? Yo soy Justy Yo soy Yo soy Justy Adiós Gracias por ver el video.